Al despertar, al despertar El chef Santiago Cruz Y a mi derecha, a Marcelo Arias Ellos van a exponer lo que es la cocina El Ayampaco Gigante Pero voy a iniciar con el saludo de cada uno de ellos Para que me digan de donde son Y como así, este gusto por la gastronomía Gracias, muy buenos días Soy el chef Santiago Cruz Con una trayectoria bastante larga Dentro de la cocina ecuatoriana Haciendo cocina ancestral Haciendo lo que es verdaderamente Las raíces de nuestra historia De nuestra gastronomía y de nuestra cultura Más conocido como el Super Santi Conociendo en el bajo mundo como el Super Santi Que bien, ahí está No quería pasar por alto ese detalle Y a mi derecha tengo a Marcelo Arias Quien te va a decir de donde es Y desde cuando Dedicado a la profesión de la gastronomía Muy buenos días He dedicado a la profesión de la gastronomía Hace 20 años Mi maestro, el chef Santiago Cruz Siguiendo todos los pasos Y les invitamos al congreso Maestro de maestros, tercera edición Dicen que a veces el discípulo sale mejor que el maestro En ese estamos Ese es el camino Ahora sí cuénteme Voy a iniciar con el Super Santi Para que nos cuente De qué se trata esto Del ayampaco gigante ¿Así es? Sí, realmente el ayampaco Es una comida más tradicional Más ancestral Que tiene todas las características De nuestra cultura Aborigen del oriente ecuatoriano Básicamente de los pueblos shuaras A pesar que se va también Con todos los pueblos quichuas Es un envuelto Lo tradicional en toda América Latina Son los envueltos Pero este envuelto es muy especial Ya que se hace al instante O se hacía al instante Con lo que es La hoja de plátano A veces reemplazada Con la hoja de vijau También con el relleno Que era el palmito La palma nuestra El hard palm Como dicen los yanquis ¿No? Que es el emblemático Sabor del Ecuador En la actualidad Al igual que el camarón Y estaba relleno De las vísceras De los animales de caza Ya que el indígena Salía de caza Y ahumaba y secaba El animal que había cazado Para llevarlo a su familia Y se alimentaba De las vísceras Ya sea de los animales Que volaban O de los animales del río Esto da como resultado En la actualidad Y en la venta comercial Un ayampaco Que se prepara Con palmito A veces con cerdo A veces con pollo Y con todas las condimentos Y especerías Del oriente ecuatoriano Que interesante Que dicen ustedes Bueno el productor Siempre está por la Amazonía No habíamos probado esto ¿Qué detalles Podemos decir De esta cocina De este gran Ayampaco gigante Mi estimado Marcelo? El ayampaco gigante Como lo expresó Santiago Vamos a tener La cocina Con vísceras Envuelto En hoja de bijao En hoja de plátano Es un sabor Exquisito Con la grasa Algo que no se ve Acá en la serranía Así es que no se ve En la Amazonía Pero si se come las vísceras Exactamente Es solamente En brasa Entonces vamos a tener Un espectáculo increíble Por eso les invitamos A este gran congreso ¿Qué detalle? ¿Qué sabor? En cuanto a este producto Y qué se le puede decir Al amigo televidente Que no ha probado Este ayampaco gigante Bueno que vengan Que les esperamos En el congreso Para que prueben El ayampaco Hecho ancestralmente Como hacían Nuestros indígenas Anteriormente Entonces va a ser Un espectáculo increíble Y un sabor Que nunca lo van a olvidar Esto es muy costoso O yo pienso que Un platillo tan exquisito Viene a abaratear El bolsillo De la familia ecuatoriana Si supiéramos Escoger nuestros alimentos Tendríamos otra economía Claro Así es No es costoso El ayampaco Entonces ustedes Lo van a ver Lo van a aprender A preparar Entonces pueden hacerlo En sus casas Con sus familias Para que disfruten De este ayampaco Mi estimado Santi Hay cosas tradicionales Que acostumbramos acá Pero para eso Este congreso Para ir Nutiéndonos Y a las damitas A ustedes También los caballeros Que tenemos buena sazón ¿No es cierto? Así es Hay que invitarles A que por favor Aprendamos mucho De este tipo De cocina ancestral Así es Es una invitación Muy especial No solamente Para los estudiantes Sino para las damas De casa Para el público En general Para que vengan Sientan Vivan con nosotros Esta experiencia Que es la gastronómica Esta experiencia De sentir Como decía La cultura La historia De nuestros pueblos A veces nos entusiasmamos Con la modernidad Las pizzas Etcétera Que no tengo nada En contra de esos alimentos Pero cuando nosotros Vamos a probar Lo que es realmente De nuestra tierra Trabajando en la tierra Trabajando en la Pachamama Alimentado y calentado Por el sol Y calentado Por las brisas Las brasas ¿No? Y los abrazos Del ser humano Vamos a sentir Esa efusión Que tiene realmente En nuestra cocina Un ayampaco gigante Que lo voy a volver a repetir Después de que En el año 2000 Hice uno de 180 metros de largo ¿Y para cuántas personas Alcanzó? El de 180 Alcanzó para 2 mil personas Ahora vamos a hacer Para 800 personas Que barbaridad Aprovechar a fondo Los productos Que tiene nuestra Amazonía Es importante Mi estimado Santi Eso es importantísimo Y ese es el mensaje Que vamos a sacar De este congreso Aprovechar el producto Ecuatoriano Respetarlo Quererlo Aprovechar también Del nativo productor Del nativo agricultor Y darle el respeto Y la posición Que debe tener La importancia Con donde deben estar Nuestros productos Quiero agradecer a Marcelo Que les dice a los estudiantes A la gente Para que asista A este congreso Que vengan Que les esperamos Al congreso Maestro de Maestros Tercera edición Están todos bienvenidos Estamos con los brazos abiertos Y les esperamos A todas las damas de casa A todos Para que vengan Y disfruten de este congreso Va a ser en el Valle de los Chillos Chao Santi ¿Qué les dices? Gracias Igualmente Les esperamos No se olviden Maestro de Maestros Lo mejor del Ecuador Lo mejor del ancestro ecuatoriano Amigos Con la cámara de Galo Fernando Nuestros invitados En entrevista del día Santiago Cruz Y Marcelo Arias Che De este tercer congreso Expositores Ya saben Entonces Quieren aprender más Sobre el Ayampaco gigante No se pierda 29 y 30 de septiembre Los esperamos En el Valle de los Chillos Gracias A este consorcio gastronómico Al despertar Al despertar A este consorcio gastronómico A este consorcio gastronómico